Estamos relanzando la campaña o retomando, digamos, la segunda fase de la campaña. Digamos, ya está la fase final, superada las pasos, ya con las dos listas unificadas y, bueno, acordando los últimos detalles y ahora con la presentación de candidatos para empezar a caminar el territorio. ¿Con qué expectativas tienen? Las expectativas son muchas. Muchas, nosotros, usted sabe, venimos de algunos años con bajos niveles de porcentajes, digamos, de votos de la ciudadanía. Estas pasos conseguimos un 15% más que las últimas pasos del 2019. Creemos que la interna de las pasos nos va a terminar potenciando, digamos, porque se ha movilizado mucha gente y, además, creemos que hemos generado una buena expectativa que tenemos que profundizar en este último mes que nos queda. Y el desafío es múltiple, es llegar con el mensaje, es convencer a la gente, es convencerla de que vaya a votar. Hubo un bajo nivel de electores que fue al día del comisión. Nosotros pensamos que eso puede ser muy superior en esta oportunidad. Y, bueno, con toda la expectativa, la onda nacional, todo lo que está pasando y creo que las condiciones políticas son óptimas, no solamente a partir de las cuestiones meramente políticas, sino que también hubo una renovación de dirigentes, nuevos candidatos, gente que se ha sumado, gente que se está reactivando, que nos hacen ver a esta nueva elección con optimismo. Justamente en eso quería hacer hincapié, cómo toman los resultados a nivel nacional y si cree que esto se puede replicar aquí en Catamarca. Nosotros creemos que Catamarca va a tener claramente un impacto de todo el resultado electoral nacional. Nuestro país se está pasando por un momento muy, pero muy delicado, en donde no solamente ya se está agrandando la grieta, sino que el país no está teniendo un rumbo claro, definido, en donde el gobierno nacional está en forma desordenada tratando de recuperar esa elección. Nosotros creemos que no la va a recuperar porque la gente ya sabe que el gobierno nacional y en gran medida el gobierno provincial no está a la altura de las circunstancias y va a depositar su confianza en nosotros.